Bienvenidos a Mixaheadbangers, en esta ocasión les tengo un unboxing. ¡Acompáñenme! Como les había comentado, en esta ocasión tenemos un unboxing de este paquete que nos llega directamente de Campeche. Este es de parte de Metal Press Kit Ultra Tumba, un press kit muy importante allá en el sureste, que de hecho no sé si han visto en algunos grupos de Facebook relacionados desde luego al metal mexicano, en Instagram también está este press kit, e incluso tiene un muy buen canal en YouTube, se los voy a compartir también en la caja de descripción. Acompáñenme para abrir este paquete. Me voy quitando unas grapas que trae. Esto nos está indicando que aquí no puede haber algo que podamos incluso cortar y lastimar. Vamos a ver... En efecto, no trae nada. Viene, me parece, que protegido en un cartoncito. Ahí está. Ya sale del... Ahí tienen un sobrecito. Aquí está, un cartoncito. Vean cómo mandaban todo muy bien protegido. Y ahora sí, vamos a destapar, vamos a quitar cada una de las grapas que tiene. Ya por fin le desprendí cada una de las grapas que tenía este cartoncito. Vamos a ver qué viene. Mira nada más. Son dos volúmenes. Sí, así es, volumen 1 y volumen 2. Ahí está. Metal Perkid, Ultratumba, volumen 1. Aquí aparecen bandas como... Devil's Flue, Lazy Maniasis, Rain in Blood, Viscerat, Revenge After Death, Abruptus, Soa, Blaspharmatory. Una banda que ya es clásica. Rebirth of Pain, también una banda que ya ha sonado fuertemente en algunos eventos. Darkest Agony, Alfa Bravo, digo Alfa Bravo, incluso ya hemos presentado la reseña de ese material llamado El Arte de la Guerra. Y Toroide. Vean nada más la presentación. Y aparecen los datos, la editorial. Les voy a leer algo porque aquí me manda una... Aquí aparece una hojita. Les voy a leer primero esto. Para que ustedes estén enterados qué es Metal Perkid Ultratumba. Ultratumba Metal Perkid es una publicación sin fines de lucro cuyo único objetivo es promover las bandas independientes que participan en ella. La realización de la revista CD se lleva a cabo con la aportación de las bandas y patrocinadores. La publicación no tiene un costo comercial ya que no se vende como tal. Su finalidad es dar a conocer las bandas y difundir sus propuestas musicales en los medios especializados de rock, metal, ya sean radio, internet, televisión, revistas, etc. Y por supuesto a los fanáticos y al público en general que gusten de estos géneros. Su distribución se realiza a través de las bandas, patrocinadores y organizadores por medio de diversas dinámicas, promociones, trivias, concursos, etc. Que cada uno de ellos realice para ello es importante estar pendiente de las redes sociales de todos los que participan en la publicación para poder obtener uno de los ejemplares. En este momento nos encontramos promocionando el volumen 2 con un especial de bandas de Campeche, México. Buscando dar a conocer las propuestas de esta región del país a todos los lugares del mundo donde sea posible. Agradecemos de antemano tu apoyo y esperamos puedas compartir la información. Te invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales. Se los voy a compartir en la caja de descripción. Insisto, este press kit vale mucho la pena que le den una vuelta a lo que está realizando. Aquí viene una dirección de Facebook, se los voy a compartir. Y también la de YouTube. Es Ultratumba TV. Tiene muy buenos videos. Denle una checada porque están muy buenos, insisto. Y esto me lo manda directamente Uriel Bolón. Es el editor general. Esto no es un acoplado más. Es una carta de presentación del rock metal hecho en México. Este es un trabajo netamente de calidad. Y como ustedes pudieron escuchar es sin fines de lucro. Es netamente informativo. Ahí está, les voy mostrando el volumen uno. Seguramente algunos ya han visto este metal press kit. Porque sí se le ha dado bastante difusión. Pero es un honor en lo personal tener justamente este material. Esto es de mucha relevancia. Lo que son los fanzines. Muchos de ellos incluso han servido para rescatar joyas invaluables de la escena del metal mexicano. Y ahí siguen apareciendo, siguen apareciendo esa importancia que tienen. Y nada más vean la calidad que tienen. Un cartoncito de calidad. Muy buena impresión. Y qué decir de las hojas. Vamos a leerles un... Les voy a leer un poquito. Aquí aparecen los datos, el contacto del buen Muriel. Les voy a compartir también todo. Por si ustedes están interesados en apoyar justamente a Ultratumba. Ellos están fuertemente apoyando a la escena. Y vean, ahí se ve la seriedad justamente con la que están hablando de la escena. Rock and roll maldito, ruidoso y directo y sin pretensiones. Este es de Terus Fuel. Les voy mostrando cada una de las páginas. De H-Maniasis. Ahí está. Es una banda de death metal originaria de Minatitlán, Veracruz. Es formada a principios del 2017 con ex integrantes de Cross of Satan y actuales miembros de Human Genesis. Aquí aparecen más datos. Desde luego la alineación de la banda, sus influencias y desde luego su producción. La otra banda es Rain in Blood. Es una banda que se creó en enero del 2017 con ex integrantes de Meltdown, Cross and Effect e Infernal Storm. Con la idea de tocar death metal de la vieja escuela, pero que no sea plano, componiendo cada canción a modo de que tenga poder, pero que pueda diferenciarse una de la otra. Eso es muy bueno, que no suene igual todo un disco o un disco que sea la copia de la anterior. Eso le da mucho mérito a las bandas. Esta es una banda originaria del Estado de México, directamente de Atiapán de Zaragoza. Viene aquí su discografía, tiene un EP. Pierce Blood. Y aparecen los datos. Y Serat, espero que así se pronuncie. Es una banda de death metal melódico formada en 2015 en la ciudad de Torreón, Coahuila. El nombre de la banda está inspirado en la mítica colina de Vizgeral. Espero, insisto, pronunciarlo bien. De la República Checa, al cual se ajustaron detalles a la palabra para hacerle su pronunciación latina más fácil de leer, escribir y recordar. Tiene influencias de Arkenemy, Make Them Surfer, Dark Tranquility, Ones and Human. Esta banda, como les habéis dicho, es de Torreón, Coahuila. Esta otra banda es Revenge After Death. Es para que vayan viendo todo el trabajo que están realizando en dar a conocer las bandas. Aquí son varias bandas de distintas partes de la República. Revenge After Death es una banda de la Ciudad de México formada en 2010 con una propuesta de metal que mezcla principales influencias de cada uno de los elementos del grupo. Dando como resultado una mezcla fresca de metal con tintes progresivos y modernos. Tenemos influencias, Sunwork, Devil Driver, Amon Amart, Dead, Judas Priest, Rush, Sepultura, Lame of God y Symphony X. Aquí aparece otra banda que es Abruptus. Nace en septiembre del 2017 en Celaya, Guanajuato y en noviembre hacen su debut abriéndole Alice Gorge. Alice Gorge es una banda clásica de aquí de nuestro país. Aquí aparecen sus influencias, es de death metal estilo los ochentas y noventas, algo de death doom. Tienen la discografía. Un disco llamado Ex-Imersion 2 de Cacophony de 2017 en Ebru's Incarnation de 2018. Me parece otra banda que se llama Shoah que es de Death Metal, oriunda de la Ciudad de México creada en 2011 y cuyo significado es Holocausto. Influencias, Hypocrisy, Godfest, Grave, Invader, Mordidanger, Puncher, Strange y Prohibitori. Muy buenas bandas, insisto, que chambotas se aventaron, se aventó el buen Uriel en esto. Esto que es apenas el primer volumen. La siguiente banda es Blasphematory, es una banda de brutal death metal con letras alusivas a la blasfemia, muerte, sadismo y caos total. Esta banda es de la Ciudad de México, sus influencias son Chrissium, Infinity, Mordid Angel. Que aparece Revealed of Pain, nace como un proyecto de Grand Corps a principios del 2012, integrado por miembros activos e inactivos de bandas pertenecientes a la escena del death metal en la Ciudad de México. Sus influencias son Terrorizer, Lockup, Napa on Death. Tienen en su discografía un demo en el 2012, 2013, tributo a Garrobos, ahí aparecen. Ese tributo es muy bueno, estén pendientes, más adelante se los voy a presentar aquí en este canal. En 2016, For the State of Grind, es otro, es un split. En 2018, Evolution to Extinction. Aparece otra banda, Darkest Agony, formada en 2010. Su sonido es una amalgama de varios subgéneros del metal, entre los cuales destacan el Melodic Death Metal, el Trash y algo de Heavy. Muy bueno, insisto, muy bueno lo que están realizando. Aquí Alfa Bravo, Alfa Bravo, que bandota de Trash. Inicia en 2009 con Mario Guerrero, Sergio Torres, Jorge Mérida, tocando Black Trash para pasar a tocar Trash Metal a la vieja escuela. Si no han escuchado ese disco, El Arte de la Guerra, no saben si lo están perdiendo. Es muy buen material. Por cierto, ese disco es del sello Mexican Steel. Influencias, Havoc, Transmetal, Metallica, Modohead, Slayer y Ultraviolence. Es de Culiacán, Sinaloa, esta banda. Y que aparece otra que es Toroide, que es una banda de Stoner. Es una banda, ¿qué les digo de dónde es? Es de Campeche. Psicografía, Toroide 2017, Sangre, Odio, Muerte y Destrucción en 2019. Sus influencias son High on Fire, Cardiel, Charge of Misery, Orange Goblin y Cadáver. Y aquí aparece al final el tracklist de este disco que viene incluido. Ahí les muestro el sublimado. Y ahí está. Insisto, este disco trae canciones de cada una de las bandas que vienen incluidas justamente en este press kit. Viene un sticker de Brutal Design. Y vámonos al segundo volumen de este press kit. Ahí está. Este es el que está dedicado especialmente al estado de Campeche. Una escena que está creciendo bastante. Y qué decir lo que están haciendo en Yucatán. En sí, está creciendo mucho la escena en todos los estados de la república. Ahí está, insisto, la portada de este segundo volumen. Ahí está el pirata que digo la relación directa con el estado de Campeche. Ahí está. Aparecen bandas como Atlas, Maloic, Redult, Cabal, Sepelio, Sobles, Bajo Cero, Cat Scratch, Cat Scratch. Que de hecho ya los presentamos en entrevista. Es una bandototota. Tenemos algo pendiente con ellos. Así que estén pendientes al canal. Alpha Phoenix, Cronomancer, Horda Caníbal, Horda. Un saludo a mi buen hermano Tosto. Legend of Bad Women, There Will Be Blood. Ahí está. Y aparecen los datos. Bueno, cuando vamos abriendo. Desde luego aquí está el fuerte en Campeche. Voy a leer un poquito Cabal. Está para que puedan ver. Cabal es una banda de group metal procedente de Campeche. La banda se formó en el año 2018. El nombre surge por Caibil Balam con la idea de personificar una deidad mitológica fantástica. Sus influencias son Sepultura, Born Depressed, Creator, Catedral, Anilator, Slayer y Lamb of God. Una banda muy interesante. Aquí tenemos a Bajo Cero. Bajo Cero surge en 2014 con una propuesta que mezcla gran energía con rips melódicos en su música. Y acompañándolos con sus letras de diversas temáticas. Definiéndose con el género de rock metal alternativo. Sus influencias son Cubo, Inside, Precip. Sí, es un poquito más levesón. Breaking Benjamin, Bullet for My Valentine y Tribune. Lo más interesante, Bajo Cero no los he escuchado. Pero ahí voy a buscar en su página, se los prometo. Y como les había comentado, les voy a compartir los links de cada una de las bandas que aparecen en estos dos volúmenes de Ultratumba Presky. Soulless, que es una banda ya clásica de los noventas, allá en el sureste. Soulless se crea en 1995 con una banda de metal melódico con los integrantes originales. Eduardo Buchin, Marco Cázares, Eric Cruz, Emmanuel Marrufo y Adrián Herrera. Su estilo es Dead or Doom. Es una banda muy interesante. Sus influencias para Sloth, Amorphous, Hypocrisy, Sepultura, Anatema, Inflames. Que aparece Cepelio, una banda totota también. Cepelio es una banda de Slimming Brutal Mayan Death. Formada en el 2009 por Santiago Uchil, Adrián Uchil, Sergio Cámara y Antonio Cantún en la ciudad de Hoppechen. Su estilo es Slimming Brutal Mayan Death. Sus influencias, Cannibal Corpse, Suffocation, Dayside y Death. Cronos es una banda muy interesante. Aparecen algunas otras bandas. Son de muy buena calidad, de verdad que mis respetos y mucho agradecimiento para hoy por compartirnos estas joyas. De verdad las vamos a tener presentes. Insisto, como lo que son, como joyas. Esto es totalmente historia. Tiene mucha importancia estos materiales. Aquí aparecen, pues como les había dicho, Cat Scratch. Un saludo ya a mis hermanitos de Cat Scratch. Que pronto, insisto, vamos a tener algo referente a ellos en este canal. Así que estén pendientes. Cat Scratch es una banda de Hot Rock Heavy Metal. Nacida en la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche. Tiene sus influencias musicales en diferentes corrientes del Rock and Roll. Pero sobre todo en el Heavy Metal. Bandas como ACDC, Led Zeppelin, Queen, Van Halen, Alice Cooper, Firehouse, Iron Maiden, Judas Priest, Monkey Crew, Rat, Skid Drop y Wasp. Son sus estandartes. Aquí está su discografía. Tiene un EP en efecto, Ready to Love. Están pendientes justamente con ese material. Es con lo que tenemos pendiente ese programa. Así que espérenlo. Nos están apoyando unas bandotototas. Están muy pendientes. Alfa Phoenix. Alfa Phoenix es una banda que nace en septiembre de 2017. Cuentan con nueve sencillos titulados La Verdad, Sin Retorno, Cenizas, Renicencia, Volaré, Nocturno, Insania, Infinito y Gravedad. Lanzaron de manera independiente sus sencillos cenizas a cargo de Héctor Cervantes. En las redes sociales con una muy buena aceptación. Es una banda de rock, metal alternativo. Sus influencias son Architects, Periphery, Ginger, Lama God, Tribune, Monuments, Animals, Ass, Leaders. Una bandototota. Acá está Maloic. Maloic también una muy buena banda. Salidos desde los rincones más recónditos y oscuros de la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche. Maloic da inicio a su historia en el año 2018 bajo el nombre No Hay Sistema. Sus influencias son Garrogos, Iron Maiden, Pantera, Juras Priest, Resorte. Muy interesante lo que realiza Maloic. Tal cual sí coincide con esas influencias que aparecen ahí. Muy variado a su estilo. Muy interesante. Chéquenlo. Atlas, otra banda muy importante allá en Campeche. Atlas fue fundada en la ciudad de Campeche en el 8 de diciembre del año 2018 por los hermanos gemelos Jorge y Carlos Rodríguez. Por la inquietud de expresar canciones que hablan de diversos temas en general. Ya sean letras muy optimistas o historias basadas en relatos, cuentos y anécdotas personales. Sus influencias son Hammerfall, Edgard, Saratoga, Halloween, Judas Priest, Iron Maiden, Stratubarius. Van más por la línea de Power Metal para quienes les guste justamente este género. Aquí aparece un promo de Detonation que es justamente el más reciente material de Agony Lords. Esta banda emblemática de allá de Irapuato. y aparece aquí en una parte que es de Riddle. Riddle inicia en 2016 en la ciudad de Campeche originalmente con 5 integrantes para después convertirse en un Power Trio. Sus influencias son Rush, Iron Maiden, Black Sabbath, Dream Theater, un poquito rock progresivo, un tanto clásico. Esta banda Riddle. Vamos a ver qué más viene. Chronomancer. Ahí está, se ve interesante. Vamos a ver de qué se trata, no lo he escuchado, pero qué bueno que se da esto para que también nos demos la oportunidad de conocer más todavía. Desde la ciudad amurallada de Campeche llega esta banda de Death Metal con influencias Trash, Black, Heavy Clásico, Doom. Interesante. Influencias. Death, Dayside, Vader, Adikaze y Belker Gold. Muy buena propuesta, eh. La voy a checar. Ahora vamos con Dare Will Be Blood. Nosotros somos Dare Will Be Blood. Y hoy aquí habrá sangre. A finales del 2019, Morse y Gore deciden iniciar con la idea de tener un proyecto el cual represente sus ideologías al gusto por el Death Metal, la psique humana y las canciones en español. Esta banda tiene influencias de Goyaira, Vader, Land of Blood, Cataclysm, Asesino y Cannibal Corpse. No lo he escuchado, pero también me voy a dar esa oportunidad. Aquí aparece una página dedicada a Concreto Records del buen hermano Quechol. Un abrazo y un saludo. Muy buen trabajo el que está realizando el sello Concreto Records. Y aparece una página especial para Horda Caníbal. Para los que les gusta ese sonido de las carnitas. Ahí está la Horda Caníbal. Para que se echen ahí unos tacos, como dice el buen tosto. Escondidos entre las monosas murallas de San Francisco de Campeche, a mediados de 2019, Andrés Caníbal y Ángel Cronos, dos adictos a la carne humana, a las películas de zombies, a las noticias amarillistas de muerte, asesinatos y mutilaciones, obsesionados con la música Gore Grind y del Death Metal de bandas como Mortician y Cannibal Corpse, deciden dar vida a un engendro musical malparido. Si no han escuchado Horda Caníbal, de verdad es una bandotototota. Ya fue también propuesta Mexa Headbangers, sus influencias, bueno lo acaban de decir, Cannibal Corpse, Mortician, Gore Lord, los integrantes, Ángel Cronos en la batería, Andrés Caníbal en guitarra y voz y el buen tosto en la voz. Muy buena banda, la Horda Caníbal. Y por último aparece esta agrupación que es Legend of Bad Omen. Logra consolidarse el 13 de abril de 2020 después de que Alfredo Vaca pasara alrededor de dos años buscando personal para este proyecto. Durante el periodo de varias audiciones y alineaciones fugaces llega Pedro Arias, con quien a partir de junio del año en mención comenzaron a elaborar su propia música. Tiene un estilo trash, de sus influencias, bueno es blues, rock, metal, debe ser algo un poquito clásico, de hecho la portada más o menos así nos da esa idea. Así que voy a escuchar a todos estos proyectos que aparecen aquí, algunos ya los conozco, algunos otros no. Y eso es muy bueno porque así nos vamos nutriendo más de lo maravilloso que es esta escena del metal mexicano. Aquí aparece este CD, es para que vean el sublimado. Aparece otra imagen de Virtual Design como en el otro. Este también para que lo puedan ver más de cerca. Y desde luego aparece aquí el tracklist de este CD. Esto es con lo que trae la parte posterior, insisto, muy buen material, totalmente de calidad. Así que si ustedes quieren uno, pónganse en contacto directamente con Ultratumba. Y desde luego con todos los sellos que tienen que ver y las bandas que tienen que ver justamente con este press kit. Yo insisto, les comparto los links de cada una de las bandas y desde luego de lo de Ultratumba. Quiero agradecer desde luego al buen Uriel por compartirme estas joyas, insisto, son joyas del metal mexicano. Los voy a conservar muy bien. Con esto me despido, Mexa Headbangers, gracias por estar presentes. Invito a todos los que no están suscritos aún al canal. Es momento de que den clic al botón de suscribirse. Denme clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas que estamos preparando. Y que estén totalmente pendientes. Nos vemos pronto, Mexa Headbangers. Mi nombre es Fer, les mando un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto porque viene más metal mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!